¿Qué es el premio Ramazín y Carvalho? Me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en cadena, que nos dedicamos a la acción humanitaria y activar a la sociedad civil y el sector privado justamente a sumarse, a no dejar a nadie atrás, a atacar los problemas de la cotidianeidad desde un punto de vista resiliente en todas las facetas, que es ir desde la prevención, la preparación, la respuesta, la recuperación, siempre con un punto de vista de derechos humanos, con otro punto de vista de la gestión del riesgo, siempre en el marco ESENLAY, pero sobre todo llevando la parte humanitaria a los más necesitados, que ellos son los que están esperando una respuesta, un cambio, una corresponsabilidad por parte de la sociedad civil. Entonces a la fecha es un orgullo presidir a cadena, hemos impactado a más de un millón doscientas mil personas en el mundo desde 15 años para atrás, impactado quiere decir cambiar la realidad, cambiar la realidad en cualquiera de los elementos de la vida, desde los medios de vida, el alivio y obviamente su reconstrucción, su resiliencia física, su resiliencia material, espiritual, emocional, etc. Entonces para nosotros es un placer estar aquí, es un placer, es un orgullo ser parte de este foro, de todo este network y pues estamos aquí para seguir adelante.